Venga, si vos tuvieras que elegir entre jugar como te fue, tener esos seguidores, esos views, todo lo que vos quieras, o tener la pija como un negro de whatsapp, ¿qué elegís vos? Eh, mirá, es fácil la respuesta, digamos, te fue, debe estar ganando una estupidez de plata, digamos, ¿me entendés? Bueno, yo hago, juego como el vaguito, tengo la plata, después me hago operar la chota, y ya tengo chota grande, sé jugar y encima tengo más plata todavía, digamos, imagínate, es muy fácil. Jugar como te fue, exactamente, obviamente, si igual no la pongo, para que quiero una pija grande, eh, bueno, ve, vamos a ver esto. ¡Ándale! ¡Ándale por pendejo! ¡Por pendejo te quedas ahí ahora! ¡Por pendejo te quedas! ¿Qué ha pasado, pera, pera? ¡Ándale! ¡Ándale por pendejo! ¡Por pendejo te quedas ahí ahora! ¡Por pendejo te quedas! ¡Ándale por pendejo! ¡Por pendejo pendejo! ¡Póndele! ¡MÁndale! ¡Han pasado de largo el disco de puta, ve! Pero ve, saquen, saquen el, pera, saquen la wea esa ahora el eco, culo, ¿quién es pelotudo? Manu debe ser o el Nean, alguno de esos niños rata. ¿Qué cosa? No tengo nada yo. El eco. Ah, se pudo. Bueno, a ver. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de remín puta, no puede ser, boludo! ¡Siempre caigo! No, me voy a jugar otra cosa, amigo. ¡Siempre caigo sin arma! ¡Me voy a jugar otra cosa! ¡Pero boludo, nunca encuentro un arma, chabón! ¡En este juego de mierda! ¡Me siento identificado, culado! Voy contigo, cago. ¡Me siento identificado, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de remín puta, no puede ser, boludo! ¡Siempre caigo! ¡No, me voy a jugar otra cosa, amigo! ¡Me siento muy identificado, boludo! ¡Me siento muy identificado con este clip! ¡Vamos a ver qué es esto, culado! ¡Rampea 3! ¡A ver! ¡Di, engue! ¡Me voy! ¡No! ¡Qué triste, culado! ¡Vos pudo vivir de mierda! ¡Eso es lo peor! ¡Eso es lo peor! ¡Eso es un hijo de puta! ¡Lo peor es que estaba la manzana ahora! ¡Me cobo el baile! ¡Eso es un hijo de puta! ¡Es un culado, boludo! ¡Me voy a hacer eso, madre! ¡A ver, esperá! ¡Di, engue! ¡Me voy! ¡Ah, que claro! Si se ve la... O sea, de una que si se ve la trampa, digamos Pero yo ni a palos prestaba atención Ahí ve, ahí la podé vea, la trampita Pero no le prestó atención ni en pedo, culado Yo iba que me quería curar ¡Tax! ¡Qué pelotudo que es el culado, boludo! ¿A ver esto? ¡Uh! ¡Oh! ¡Uy, chango! ¿Y cómo quieren que no se paran los 7 centímetros después de esta wea? Y creo que ahí después se ha dado cuenta ¡Uh! Ahí está comenzando... ¡Uh! Se viene el clip fuerte Encima, ¿viste cómo hace? Para adelante Ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡Qué culado, boludo! ¿Por qué hacen eso? La concha de la lora, boludo ¡Hay criaturas! Ah, que dice el duende Creo que ahí después se recuerda Y después escuchás una letra de trap Y tratás de sacarle el sentido A ver qué lo que quiso decir este drogadicto Hijo de puta Seguramente no tiene ni idea De él qué es lo que escribió en esta canción No tiene ni idea En la de trap igual es Pija, pija, culo Pija, concha Quiero cojar Quiero cojar Escriben la letra Y después le meten una música arriba Y parece como si estuvieran hablando Es verdad La mayoría no tiene No tiene mucho sentido la letra Digamos Pero Bueno, por eso Paulo Londra también tiene el éxito que tiene Porque no habla precisamente De lo que hablan todos Creo yo, no sé A ver esto La mano a mano A ver qué mierda es este clip Twitch.tv El Brian No, está ahí arriba A ver Seguro que está ahí arriba Sí Juega con bastante sensibilidad Te culo, ¿no? Por lo menos se ve No 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 Te ha matado Qué petardo Brian No Iguaín Terrible A ver Culeo, deja de ver eso De nuevo Después me dicen a mí La concha de su Re puta madre Ahí está Pero 19, 19, 7 74, 7 No Qué bajón Boludo Qué bajón Qué bajón A ver Vamos a ver otros La mano a malo A ver qué es esto Está aquí Está aquí Las plays El gordo Patricio ya no es lo que era El mejor team Vayan pasando Todo lo que están en YouTube Muchachos Y tengan algún clip Vayan ahí En la descripción Está el link De Twitch Y me van pasando por acá Todos los clips A ver qué Espera, espera, espera El de la mano Tenés que escuchar lo que pasa Después de la mano Pelotudito Escuchá todo el clip Sí, sí, he visto Me golpeé la mano Dice No, este es un virgen Esa flaca Tiene más teta que pierna Inflexible la wea, ¿no? No, la mierda De flexible la wea Boludo Todo bien Igual, ¿no? No, bastante Buenos movimientos De cadera No, man No tiene culo esa mina Mirá, mirá Mirá Así bailo yo, culiao Yo te posta Que bailo así, boludo Yo bailo así, boludo Yo bailo así, culiao La verdad es que No entiendo No entiendo por qué Las chicas no se vuelven locas Ay, Dios mío Uy, que le ha pasado Así que dan las chicas Cuando ven el pitito Del dengue De llegar pronto a su casa Para sacarme Para sacarme la verga Y que me dé Unas amadas Ajá 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 Mira vos Mira vos Había sabido ser Roberto Una sorpresa Qué culiao, boludo A ver qué es esto Las plays Ay, vamos a ver Qué es esto Por Dios Qué dice Sos vos y Wayne Soy yo, boludo Pabloé Es el que decíamos Pabloé La mezcla de Pablo Y te fue Pablé, digamos Sale Pabloé No, terrible Soy muy mecánico Soy muy mecánico No, vale que ven el culiao este Sacá Uy, ajá, ajá Corre, culiao Corre, culiao Ay, pablex No, pablex Insana play Insana play By pablex No, una vez Qué culiao eso, boludo Vea, eh Mira cómo se me ve Así como de costado Así, boludo Eso Porque tengo toda la cámara De cote No, ese es muy piola No, bueno que ven el culiao este Sacá Uy, ajá, ajá Corre, culiao Corre, culiao Corre, culiao El pablex No No, amigo Insana play Insana play Insana play Insana play La play ahí con pablex Así es piola A ver, el gordo patricio Ya no es lo mismo Mirá, mirá, mirá No No ¿Qué es eso? Amigo Mirá, lo me levanto No 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 Solo El Clipé Esa mierda Soy muy malo ¿Dónde? Mira eso Miren eso Mirá, mirá, mirá No Por relajá Amigo Por relajá, boludo Me levanto No 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 Se paró No Que hijo de puta No 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 A ver, qué es esto, culiao Eh, boludo, ¿de dónde? ¿Qué haces? ¡No! ¡Me viene a querer! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Uran! ¡Miren eso, culiao! ¡Lo tiene el otro ahí! ¡Me va a rematar nomás! ¡Me va a rematar nomás! ¡Nirbox, hijo de reputa! ¡Mirá! ¡Un hijo de puta mal, boludo! ¡Qué hijo de puta que hay que ser, boludo! ¡Qué hijo de mil puta, boludo! Eh, a ver... Jeje este man, las plays... ¿Qué es esto? A ver... Jeje tincho, la promesa... Esto no sé qué pingo, eh... Yo bailo así... Tux, tux... Me están mandando todos los clips de la... De la chinita esa, boludo... A ver... No, fin a rat... Bueno, ¿conocés a tincho, no? ¿Quién es tincho? Tincho Alberto. Pará, gobirte, estoy peleando... ¿Qué le dice? No, fin a rat... Jajaja... Bueno, ¿conocés a tincho, no? ¿Quién es tincho? Tincho Alberto. Pará, gobirte, estoy peleando... La concha de... Jajaja... ¡Qué molesto que es, boludo! Sin a rat... Jajaja... El aim ahí del Brian... ¡No! ¡Y wey! ¡Anda a la concha de tu madre! ¡Voy tincho, pajero! Jajaja... La culpa es mía también... Si estoy peleando y me haces preguntarte qué mierda es tincho, virgen... Jajaja... Tengo que apretar el botón este de mierda para hablarte y me caigo... Jajaja... Jajaja... ¿Qué eres tincho? Jajaja... ¡No, tu vieja malo! Jajaja... Jajaja... Retilteado, boludo... La promesa del dengue... ¿Qué le ves a esto? ¿Qué pasa, Manu, pelotudo? ¡Y se ponía minifalda bien cortita! ¡Y una peluca! ¡Mirá la camarita, boludo! ¡Sí! Y salgo a comprar una hamburguesa en McDonald's... Así, vestido así... ¡Ah, estamos en promo broncedón! ¡Sí, boludo! ¡Sí! Esto sigue en pie... Yo llego a 100k... Y me pongo una minifalda bien cortita... Me pinto los labios... Y me voy a comprar una hamburguesa en McDonald's... Mientras streame con el celular... ¿No me creen? ¿Lo voy a hacer? ¿Culea? ¿Vos te pensás que no? Con una peluca... ¡No puede ser! ¡Salí de la calle, pelado! ¡Te quiero hacer cagantos, boludo! Jajaja... ¡Chúpame el choto, boludo! ¡Hace los bolas de sí, a ver! ¿Aca? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá ese! ¡Mirá el invento! 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 ¡Mirá, girá, girá! ¡A ver! ¡Mirá, mirá! ¡Uno inocente, boludo! Jajajaja ¡Es como quedas duro, Miguel! ¡Queda duro! ¡Qué juleao qué, boludo... ¡A ver, el duende! To ocupado querida, que culiao boludo Así bailo yo culiao, pote que bailo así, yo bailo así boludo Que rata Calocha calor, que es esto brah Ay con esas calores que están haciendo me han acabado de desnudarme aquí mismo El baile de las tetas El baile de las tetas Te dolerás las gomas después de eso boludo Y bueno la verdad que si, yo les redo hoy amigo Le metes a brocha Calor en la chocha Ajá, calor en la chocha ¿Quién es? ¿Ariesa? Si, calor en la chocha Ajá, está buenísimo Si boludo A ver este ¿Cuándo va a linkear por ahí? No, no, no ¿Qué pasó? ¿What? Creo que daría el dengue por linkear ahí No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? A ver está Nooo Nooo Eso es el tamaño de mi cabeza Ya me hace yo algún día un stream bailando así ¿La tienen? ¿Pasa a ver? ¿La ven? Igual tiene pinta de que se saca todo y la tiene por el ombligo ¿Voy si? Si man Para mí no están así Y si no son operados Ahi Para su Que nice Jajaja Si Si boludo Todo bien culeado A ver que más hay acá Ah estoy diciendo de la otra De la saba Tugix Tugix Tux Tux A la mierda A la mierda No estoy muera culio Que lorcito leche Brian Yo no fui Yo no fui y ve que sos bien pajero A ver a ver que es esto Ay que lorcito leche Yo lo robo Te mando Te arrepiol eso que han puesto acá Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Que me das si lo robo Que me das si lo robo Eh Nada porque no lo voy a hacer Voy al ulti, voy al ulti Opa Alele Jajaja Jajaja Y me escapó Jajaja Y soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Jajaja 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 Que culado boludo Jajaja Jajaja A ver este es robo de dragoncito Creo Jajaja Ah hola bebé De pronto la voy para hacer A ver No, 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 no No, no, no No, amigo Alta play boludo Jajaja Se loco es buena boludo Jajaja Jajaja Alta play boludo A ver Ese me pareceo al Truax de PUBG flex pero yo no afané con 3 si no afané con nada culiao lo gané con nocturro idiota que va afaná que va afaná a ver que dice esto Hashtag Uh mira amigo cuando cuchu muy bien Cucheras que elegir encogerte a tu mamá o matarla qué decides y decido bañarte Pedazo de raíz, hijo de puta ¿Querás que elegir encogerte A tu mamá o matarla ¿Qué decís? Y decido banearte Pedazo de raíz, hijo de puta Hijo de puta, el hashtag, bro Nueva alerta Para los followbooks, ¿eh? ¿Qué pingo es este, cole? A ver Es lo mejor, man Mirá a Miguelón ahí, boludo No, 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 se mueve El GIF Le iba a poner para que se mueva, pero si a Miguel no creía Mirá eso, culián Hijo de puta, bro Ah, esto sí lo viste, culián Ay, Dios mío Ay, parala de cara, chiquita No, amigo, seas así choto, boludo Yeah, 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 ahí va el remix Yeah, 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 yeah Ganando con uno de vida, a ver A ver, Brian, a ver Oh, man, uno de vida Oh, man, uno de vida Man, alto tiro Oh, la gané Oh, la gané No, man La gané en uno de vida, boludo Sin una máquina Buena play, buena play No, lo que acabo de ganar, man Buena play, buena play, buena play del pelotudo ¿Se le dice resta play? Pero en el baño también me violaban Me bajaban los calzones y luego me la calzaban Y me dolía, pero lo disfrutaba Pero sentía después una banana Pero en el baño también me violaban Me bajaban los calzones y luego me la calzaban Y me dolía, pero lo disfrutaba Pero sentía después una banana Es un culiao, chaco Duro La W La W Ok La W La W Se terminó partiendo La W ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? Me puedes explicar que haces Me puedes explicar que haces Tan demente Me puedes explicar que haces Vos sí que has perdido la cuarta de la niña, ¿no? Que culiao, boludo Me la chupame la pija, rubio, puto La tengo en CD Porque yo abrí el carajo, amigo Y me la abrí la pija Chupame la pija Saca, boludo Que culiao, boludo Esa partida que se ponen a jugar todo así en una misma casa así, boludo De LOL Son las mejores, chaco A ver esto ¿De pistola? ¿Te están cayendo atrás, boludo? ¿Qué culiao, boludo? Me trolleo Por la del T4 Ven, Brian ¿Qué culiao, boludo? ¿Qué culiao, boludo? Los trollean pa'l pingo A ver culiao con maledita, boludo Es un hijo de puta, boludo A ver si me pasó un par más ahí A ver este, este Este, este 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 Y hasta ese vamos a llegar El de Runtar es buenísimo Ya lo veo Hasta ese vamos a llegar Ah, no, ese no es Bueno, este ya lo hemos visto A ver este Eh, Brian, ya me voy a vengar, eh Bueno, me Quieres ser mi novia, es en serio Eso lo clipearon justo, boludo Y me cago a trompar ese pelotudo Lo más triste Es que hijo de puta, boludo A ver esto ¿Por qué? Corta de chiste Manga de pelotudo ¿Qué? ¿Qué chiste? Menos gracias, Pablo Con el norte Uh, raro, tío Hijo de puta ¿Qué puta? Bajero 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 ¿Por qué no se oye en el hoyo? Tu vieja Tu vieja De mi de tu mamá Manga de pelotudo de mierda Tu novia puta, puta, puta Nati hija de puta También esa culiada Esa culiada Esa de puta Mirá Como le gusta el pingo en la boca Le encanta el pingo en toda la boca La mayonesa en la cara Esa zorra hija Del recontra puta Mirá Cierra en el culo Cierra en el culo Cierra en el culo Cierra en el culo Corta de chiste Manga de pelotudo Senta la pardía Senta la pardía Hijo de puta Hijo de puta Bajero 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 ¿Por qué no se oye en el hoyo? Tu vieja Tu vieja De mi de tu mamá Manga de pelotudo de mierda Tu novia puta, puta, puta Nati hija de puta También esa culiada Esa culiada Esa culiada Esa culiada Mira Cómo le gusta el pingo en la boca Le encanta el pingo en toda la boca La mayonesa en la cara Esa zorra hija Cierra en el culo Cierra en el culo Cierra en el culo Hijo de puta Hijo de puta A ver esto De seco Te juro que yo también me asustaría Porque este mago es muy pacífico Como que vos lo veis muy pacífico Muy tranquilo Muy tranquilo Así El culo 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 A ver esto Le dan a CCK Ay, que hijo de puta, ese va a dos segundos Tengo mucha mala suerte Mstäve Que CULIAO boludo Dos segundos le han dado Riquebra Sentate a esto Y lograr Uuuuh amigo de altos tiros Le he puesto ahi boludo Y ahí cuando se me acabio la partida o no creo UU number 1 Ey ¡Mmmmmmm! No, le parece que cayó cuando estábamos en las bases No, no A esos dos los manteé con el Tifle que hace Uuuuuh ¡Uh amigo! Ponte lo merece, amigo. Va, va. Va, esa hora. Ok, todavía no. Dame tiempo. ¡Andale para Bekian! ¡Andale para Bekian! Bekian, tuyo, tuyo. Nooo. Te ha sacado, boludo ese, boludo. A ver, duende. What? Lo frené con la pija. Lo frené con la pija. Que grande, que culeo. Dice que culeo está acá, boludo. A ver, es hora. What? Lo frené con la pija. A ver, que dice. Solamente creer. No te dejan algún día tener esta poronga entre las piernas. Iba a salir de algo. No. Que grande, que culeo. Como tiene escena, como tiene cosas. Piola, boludo, duende. Efectos, así. A ver esto. De seco, culeo. A ver esto es seco, culeo. Nooo. Nooo. Que hace un prefire, eso. Terrible. Oh. No, amigo. Que culeo, boludo. Esos tiros, chaval. Nooo. Si. Nooo. 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 ¡Gracias!